Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores Bueno, por esta ocasión le iré el minuto de la conciencia Y ese minuto de la conciencia va destinado para Petro, el nuevo presidente de Colombia Que yo sé que voté por él, yo sé que la mayoría de ustedes votaron por él Entonces a él le deseó muchos éxitos en su cuatrienio Queremos resultados positivos para el pueblo Que saque a millones de colombianos de la pobreza Que cientos de jóvenes puedan tener una educación superior de calidad y digna Que las personas que ganen pocos recursos tengan algo digno Que es un salario que alcance para la canasta familiar Para los servicios, para el arriendo, para todo También para que ningún niño se muera de hambre Que el indicador de nutrición sea cero Que el indicador de masacre sean cero De líderes sociales asesinados sean cero Excombatientes de las paredes asesinados cero Todo cero, cero, cero Porque queremos resultados positivos No negativos Algo que el gobierno Duque desafortunadamente Dejó en cifras impactantes Entonces esa es la información Del minuto de la conciencia Para nuestro nuevo presidente Gustavo Petro Y se siente tranquilo Sigue la musiquita y todo Se siente pacífica Bien Bueno Anuncio a todos ustedes El próximo torneo en Bogotá Que es el torneo 3 en línea Bogotá 2022 Voy a estar organizando En compañía de mi amigo Héctor Martínez Este torneo 3 en línea Bogotá 24 y 25 de septiembre En el centro comercial El Edén Ya se sabe dónde es, ¿no? ¿Para qué va a decir dirección? Entonces Pues la dirección Igual está ahí en la En la descripción del link En la descripción del video En la plaza Jazmín En el espacio más grande Del centro comercial Organizadores Yo y Héctor Delegados Dennis Rosero Y José Leonardo Chaparro Bueno Tendremos 3x3 2x2 4x4 Glock Megamix Pyramix SQF Y Square One Tendremos también Tres rondas de cada uno En 3x3 Si sabes armar el cubo En 5 minutos Puedes participar Clasifican el 75% A la siguiente ronda La segunda ronda Clasifican 12 a la final En caso de 2x2 Es la misma situación En 4x4 Pasan 50 personas Bueno 2x2 El límite es de un minuto Listo En 4x4 Pasan El 50% A la segunda ronda Y de la segunda ronda A la final Pasan 12 Listo El corte está en 1x20 El límite es de 2x20 En Clock Vamos a tener Dos rondas no más Por temas de tiempo Donde tendremos Donde tendremos Dos rondas Si el corte está en 40 minutos Y el límite es de un minuto Y clasifican 8 Nada más Como para tener Un poco de intensidad En cuanto a Megamix Tendremos Pasa el 50% A la segunda ronda Con corte de 2 minutos La segunda ronda Pasan 12 a la final Pyramix Pasan el 65% A la siguiente ronda Y después A la final Pasan 12 En el tema Esquivos Pasan 65% A la segunda ronda Y pasan 12 También a la misma Y Square One Pasan 50% A la siguiente ronda Y pasan 8 A la final Listo Entonces va a estar Interesante el torneo Tendremos un horario Muy extenso Pues si yo entiendo Que es para O sea Una jornada Una gran jornada De cubo Rubik En el torneo De 8 y 30 A la mañana A 7 de la noche Imagínense Eso se va a estar Bonito Y para que disfruten De una experiencia Muy competitiva Y en temas De domingo Pues de 8 de la mañana A 5 y 45 de la tarde Bien Así va a ser Yo sé Que es un gran torneo Que vamos a tener Porque 3 rondas De todo prácticamente Excepto Clock Va a ser Nos va a dar Un esfuerzo muy grande Para poder Tener este torneo Pero bueno Si están interesados En competir Este torneo Les voy a dejar El link En la descripción Del video Del podcast Para que lo puedan ver Listo Para que puedan ver Toda la información Y pues pueda pagar esto Bueno Entonces ya sabe Igual había dejado Un video en YouTube Pues para Que lo tengan En cuenta Perfecto Listo Entonces Bueno Entonces Nada Bueno Ya llegamos A 50 episodios Hoy presentamos Que torneo Tan picante Que torneo Tan picante Lo que pasó En el Enqueuing 2022 Una locura De torneo Una locura De torneo No Eso de verdad Fue uno de los torneos Más competitivos De Colombia Este año Y también Histórico Porque ha pasado Muchas cosas Entonces Nada Pues vamos a hablarles De los resultados De cada categoría En Square One El ganador fue Héctor Martínez Con un promedio De 11.95 El segundo lugar José Carlos García Es de Cartagena Con un promedio De 13.92 Y el tercer lugar Steven Ortiz Desde Fusagasuga Con un promedio De 16.90 Steven Ortiz Primer podio En Square One Muy bien Esquive En Esquive Se presentó La La primera ronda Donde clasificaron 16 En este caso Los sub 8 Donde el primer lugar Fue para Rendón Desde Neiva Con un promedio De 3.57 El segundo lugar Diego Camelo Con un promedio De 4.58 Y el tercer lugar Para José Carlos García Con un promedio De 5.40 También se presentó Un récord nacional De Panamá Por parte De Ekdar Castillo Con un promedio De 6.01 Y en cuanto A la final El ganador Fue por supuesto José David Rendón Donde tuvo Un promedio De 3.67 El segundo lugar Fue para Fabián Montenegro Con un tiempo De promedio De 4.99 Y tercer lugar Para Diego Camelo Con un promedio De 5.37 En cuanto A Piramix La primera ronda Clasificaron 16 a la final Sub 8.10 Donde el primer lugar Fue para Fabián Montenegro Con un promedio De 3.71 El segundo lugar Fue para Ramsés Amaya Con un promedio De 4.01 Y el tercer lugar Para Luis Ángel Contreras Con un promedio De 5.11 Y en cuanto A la final Pues el ganador Fue Ramsés Amaya Con un promedio De 3.14 Segundo lugar Keynes Dick Quintero Con un promedio De 4.51 Y tercer lugar Fabián Montenegro Con un promedio De 4.65 Estuvo bien Bueno En Megamix Hubo Una única ronda Donde ganó Cobo Con un promedio De 39.74 Siendo así Récord nacional Y también Tuvo mejor tiempo De 34.84 Siendo así Récord nacional De parte de Papacobo Sus tiempos Fueron 37.09 39.38 42.74 34.84 Y 46.25 Entonces pues Ese es como El ganador De esto El segundo lugar Fue para José Carlos García Con un promedio De Cartagena Con un promedio De 51.92 Y tercer lugar Michael Castillo De Bogotá Por supuesto Con un promedio 52.66 Históricamente Bueno Eso te lo voy a decir En lo bueno No lo malo Del torneo Bien Ahora con Clock Que fue una sorpresa Extraordinaria El ganador De la categoría Fue para Ed Ed Dar Castillo De Panamá Con un promedio De 8.80 Y también tuvo Un mejor single De 7.50 El segundo lugar Fue para Michael Ramos Con un promedio De 9.47 Y el tercer lugar Para este chico Ángel David Alvarado Con un promedio De 9.93 Y siendo así Su primer torneo Y ya tiene Un podio en Clock Imagínense Una completa locura En cuanto a Blindfolded El ganador De la categoría Fue para Ángel David Alvarado Ah El del récord guinés Hizo un best De 33.51 El segundo lugar Para Ramsés Amaya Con un best De 47.25 Y el tercer lugar Para el Zacapodios Julián Andejandro Forero González Para que lo tengan en cuenta Si es el Zacapodios Con un best De 1.01.47 Pero tuvo Min de 1.19.71 Una locura En cuanto a 7x7 El ganador El ganador Fue para Gabriel De 23.11 Ahora sí Tendremos Los resultados De la final De 7x7 Donde el ganador Fue Gabriel Santiago Vélez Con un min De 2.24.14 El segundo lugar Para Andrés Felipe Rubiano Con un min De 2.58.70 Y el tercer lugar José Carlos García Desde Cartagena Con un min De 3.02.17 En cuanto a 6x6 Fueron las mismas personas En el mismo orden 1.41.71 2.00.53 Y 2.02.44 En min Respectivamente El mismo orden De 7x7 Prácticamente Para el caso Vélez También se presentó Un récord nacional De Min 2.24.14 No sé si lo dije Acá En cuanto a 5x5 El ganador Fue José Carlos García Vélez Desde Cartagena Con un promedio De 57.72 El segundo lugar Para Gabriel Santiago Vélez Con un promedio De 1 min Cerrado 44 centésimas Y el tercer lugar Para Maicon Andrés Castillo Con un promedio De 1.04.66 En 4x4 El ganador De la categoría Fue para Gabriel Santiago Vélez Con un promedio De 31.62 El segundo lugar Para Maicon Castillo Con un promedio De 32.27 Y el tercer lugar José Carlos García Con un promedio De 32.78 En cuanto a 2x2 La primera ronda Fue ganada Por José Leonardo Chaparro Con un promedio De 2.43 El segundo lugar Para Juan Miguel Saboya Desde Tunja Con un promedio De 2.90 Y el tercer lugar Para Julián Alejandro Forero El Zacapodios Con un promedio De 3.22 Clasificaron 16 A la final En este caso Los 4.30 y algo Más o menos Pero el 16 Con el 17 Tuvo el mismo promedio Pero el mejor single Lo tuvo Juan Camilo González Barragán Y por eso Que clasificó A la final En cuanto a la final El ganador Fue para José Leonardo Chaparro Con un promedio De 2.60 El segundo lugar Jerónimo González Con un promedio De 2.82 Y el tercer lugar Juan Miguel Saboya Con un promedio De 3 segundos Cerrados Ahora Con 3x3 Estuvo muy interesante Porque Se presentaron 4 rondas En un torneo Que esperemos Que los nacionales Sucedan lo mismo Donde clasificaron Los 70 primeros Sobre Ciento Ya le digo Cuanto Más o menos Sobre 141 Competidores 141 Competidores Que participaron En el campeonato De Enqueuing 2022 Igual Las estadísticas finales Las dirán Más adelante El ganador De la ronda Fue para Manuel Popayán Con un promedio De 8.55 El segundo lugar Para Gabriel Santiago Vélez Con un promedio De 9.14 Y el tercer lugar Para Michael Castillo Con un promedio 9.41 En la segunda ronda Clasificaron Los 40 primeros En este caso El que quedó de 40 Debió haber promediado 14.5 Sub 14.5 Clasificaron A la tercera ronda Donde el ganador De la categoría Fue para José Carlos García Con un promedio De 8.73 Segundo lugar Ramse Samaya Con un promedio De 9.36 Y tercer lugar José Leonardo Chaparro Con un promedio De 9.46 En cuanto a la tercera ronda Clasificaron 16 a la final En este caso Los sub 11 Uy Eso sí Fue lo más explosivo Del torneo Los sub 11 Clasificaron A la final De 3x3 Donde el ganador Fue para Manuel Popayán Con un promedio La final de 3x3 Porque la verdad Estuvo muy Estuvo muy inesperado La verdad No esperábamos De que Popayán Quedara por fuera Del pollo Bueno Vamos a hablar De los resultados Completos El primer lugar Lorenzo González Lorenzo González Con un promedio De 10.73 Décimo lugar Sergio Andrés Guillén 10.86 11 Jerónimo González 10.94 12 Gabriel Santiago Vélez 10.97 13 Héctor David Martínez Con un promedio 13.30 Qué torneo Tan picante Por Dios Estos son los Torneos Más Picantes Picantes Absolutamente Picantes Picantes Es picantes Bueno Tocó decirle De manera improvisada Lo bueno Lo malo Y lo feo Del campeonato De Del campeonato De Encubing 2022 Bueno Bueno Mucho nivel Cada vez Hay más personas En Colombia Con niveles Extravagantes De 3x3 O cualquier categoría Bueno Que Ángel Alvarado Debutó Con dos podios En Clock Y en Blindfolded Bueno Que al menos Estuvo muy pacífico El torneo Estuvo chévere Y pues También es las ganas De divertirse uno Y de vivir sabroso Bueno Que Se presentaron Varios récords Nacionales De Colombia El de Papacó Ah Papacó Ya va por las barreras Del sub 30 Muy pronto También El 7x7 Vélez Que estuvo A punto de cerzar Pero bueno Hay que también Darle un buen Reconocimiento Y también Se presentó Pues Récord Bueno Creo que en eso No más Tengo entendido Bueno En lo bueno También que Las inscripciones Estuvieron equilibradas Dando así Una buena premiación A los Podios De cada categoría En lo bueno Es que han regresado Competidores De vieja escuela En lo bueno La participación Estuvo muy amplia Se nota que La comunidad El Speed Queen Colombiano Anda creciendo En una manera Exponencial En lo bueno Que Steven Ortiz Se llevó Dos podios Del torneo El van crecimiento En su etapa Como cubero En lo bueno También Que Bueno Que más Presentó A ver Que Han habido Demasiada Colaboración Hubo también Un momento Que Se presentó Un staff Que tuvieron Que colocar Unos petos De color verde Ahora Lo malo Es que Manuel Popayán Desafortunadamente Salió con las manos Vacías Del torneo Malo Que se retrasó Mucho el torneo El día domingo Donde La verdad Estuvo muy Pues Se retrasó un poco No sé por qué En lo malo Que me cogieron Los nervios A mí En la final De clock Yo era muy Opcionado Para podio Pero la presión Estuvo muy Intenso En lo malo Que Pues Que también Se presentó Bueno El tema De las estaciones Que se estaban Rotando por colores Y se supone Que los colores Lo están llamando En lo malo También Es que Las medidas De bioseguridad A pesar de que Las órdenes Bueno Aunque ya cambiamos De gobierno ¿Qué va a pasar Después? Ya cada quien Que vea por su lado Pues no vuelvo A hablar del tema Algo parecido A un Acmedellín Pues Lo malo Es que También se presentó Un retraso En las scorecards Y pues Yo tenía Intenciones digital Pero no se pudo En lo malo Es que También A ver ¿Qué más se presentó Así? Pues que Digamos Las personas Que Digamos No tienen Suficientes recursos No hay Donde comer Uno barato Entonces Si toca Invertir Mucha plata Para Si quieres Estar Participando En un centro Comercial En lo feo Que Se presentó El tema De las mesas Cuando llaman Los grupos A veces se hacen De los odios sordos O que Se quedaron ahí Esperando Si los llaman Y no Pues eso pasó Bueno Eso fue lo bueno Lo malo Y lo feo Del campeonato En Cubing 2022 Celebrado en la ciudad De Bogotá Bueno Entonces Nada Pues eso es como Eso es todo El tema De lo bueno Lo malo Y lo feo Y todo lo que pasó En el torneo La mejor crónica Es la siguiente Que Vamos a O sea Imagínense Que buen reencuentro La verdad Yo extrañaba mucho La comunidad ¿Sabe por qué? Ellos me han dado felicidad Ellos me han dado Mucha felicidad Porque Imagínense Tiempo sin verlos Pues Tiempo sin verlos Una locura Si yo sé Los extrañé Sentí Pues si Sentí mucha alegría Y pues espero Sigue compartiendo Buenos momentos En la comunidad No especifico personas Pero Es como lo que Sucede ¿Bien? Bueno Bueno Ya después de De esta crónica De En Cubing Pues No sé Si hacer La predicción Es para La Fantástica Open 2022 Porque La verdad Ese torneo Solamente Van a ir 32 competidores Espero que les vaya Muy bien Allá en Cartagena Porque Hace mucho tiempo No se hacía un torneo Oficial La última vez Que se hizo Un torneo Oficial Fue En octubre De 2019 En un día Y pues Este torneo La Fantástica Open 2022 Desde dos días Entonces Vamos a tener 32 personas Que arman 3x3 25x2 32 totales En las cuales 32 arman 3x3 25x2 19x4 15x5 6x6 5x7 19x1 Chaparro Y un podio Libre Entre Casas Y Bernal Está libre Prácticamente En Piramix Tendremos De ganador Ramsey Luego Chaparro Y José Carlos Ya está Más cantado Que eso En Megamix Si va a haber Un duelo Muy parejo Y fijo Chaparro José Carlos Ramses Va a quedar Así como Está En el Lineup En el Cuanto A Juan Handes Va a ganar José Carlos Y Te acompañará Entre Chaparro Ramses O Daniel Bernal Que va a estar Interesante Y porque No Diego Casas Chaparro Casas Al igual Que 6x6 No hay Gran cosa En cuanto A 5x5 Pues José Carlos Va a quedar Como ganador Chaparro Bernal Va a quedar El podio De 5x5 Casas También está Metiendo En la pelea En 4x4 José Carlos Chaparro Y Ramses Va a quedar Peleando También estaría Peleando Entre Sergio Guillén Hugo Yabrui Y Daniel Bernal Va a estar Bueno El duelo De 4x4 En 2x2 Va a quedar También un podio Prácticamente Cerrado José Carlos Chaparro Y Ramses Va a quedar Peleando Pero también Estará Peleando Bernal Y Guillén Listo Y conto A 3x3 Va a ganar José Carlos Ramses Y por supuesto Sergio Guillén Va a estar Peleando Esa contienda Contra Chaparro Va a estar Muy bueno El duelo Estará Interesante Pero Una Una predicción Demasiado corta Pero sustanciosa Y pues A la gente De Cartagena Pues espero Un día Acompañarlos En ese torneo En algún torneo Allá Siempre y cuando Los vuelos Estén baratos Listo Esta vez No se pudo Por el tema De los altos costos De los vuelos Yo sé que también Iba a ir Una gran delegación De Bogotá Pero La cosa es que No habían Pasajes baratos No encontramos Pasajes baratos Entonces Desafortunadamente Pues no se puede No se puede Viajar Listo Bueno Entonces Gracias a todos Por escuchar El episodio Número 50 De Palabras Mayores Bueno Gracias a todos Por escucharlos Bueno Entonces Ya llevamos 50 episodios Con ustedes Bueno Eso es todo Amigos Gracias por escucharlo El episodio Y nos vemos En otro episodio Con el resultado Lo bueno Lo mal Lo feo Y ya Chao Colombia Coober Presentó A su creador En palabras mayores La 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 Gracias.